María Zoé Cuento que tuvimos una presentación Porque para ti se salen las canciones Y estaba acá cantando Y de pronto él ha sido en el barco Y él tenía esa licitura De cero De cero A los escuelos de César La felicidad La felicidad Pues me cuesta que esta Estas son las notas Y todo el mundo de jóvenes Que nos acompañan todos los escuelos Gracias Venga papita También nos acompaña En otro piso Ya salió cuando nos hicimos una tarea También hice Amba de casa Amba de casa Amba nocitos Como es aquí Aquí está con la presentación Y ahora Luis Gracias por acompañarnos A la próxima Ahora ya vamos a un cuarto piso Ya Se va a hacer En ese El cuarto piso De hoy Está uno de los escuelos Dos para mí Amba de casa Tiene que ver con la brónica Camilo Estamos en el otro piso Que se va a hacer En ese cuarto piso En el cuarto piso Un hombre eléctrico Que llaman las blancas Los mejores Mucho Es que también nos acompañan En el cuarto piso Un día luego De nuestro poco En el cuarto piso El cuarto piso